Listo. Pues vamos a empezar. Aquí nos quedamos la vez pasada. Estábamos hablando de eventos por variable. Y habíamos dicho entonces que por cada variable que ustedes quieran evaluar en un modelo multivariado se requiere 10 sujetos con el desenlace. Entonces, en esta base tenemos 10... Vieron que los autores querían evaluar un montón de variables. Entonces, teníamos solo 50 y 49 pacientes con el desenlace. Eso hace que podamos hacer modelos multivariados de entre 4 y máximo 5 variables. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el primer paso cuando ustedes tienen que hacer un modelo multivariado? Lo que ya hicieron, lo que hicieron de tarea. Calcular los ORs, como lo hicieron, o ajustado, y cuadrado. A partir de ahí, de las variables que clínicamente sean significativas, entonces, ustedes pueden seleccionar qué variables van a meter a su modelo. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la variable que pudiera impactar más en el desarrollo de sepsis? ¿Clínicamente hablando? Sí. Clínicamente, yo diría que la colocación de catéter central. Ok. Entonces, la edad gestacional. La vez pasada creo que Ale dijo que había dos variables que se llamaban, una variable que se llama ORs sepsis y otra base de sepsis. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? OR. Modificadas. Entonces, vamos a ver. Oye, Ivonne, al ratito, si puedes, nos puedes mandar estas clases. Es que yo no vi la pasada. Sí, al ratito. Por favor. Salió muy mal el video, pero, pues, les va a ser. ¿Salió entrecortado o, ok, entrecortada la comunicación? Es que aquí creo que hay mucha, como mucho eco. ¿Estás a la 28? Sí. Ya. Listo. Bueno, vean cómo están codificadas las variables. Se las puse a propósito. Porque el modelo de regresión se va a calcular para la variable que esté codificada con el mayor número. Entonces, en este caso, si es con sepsis y sin sepsis, si yo pongo esta variable, vamos a ver qué sucede. Ajá. Me va a calcular el riesgo para no sepsis. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si yo meto acceso vascular? Tengo que poner siempre mi variable categórica. ¿Se acuerdan de esa parte? Ajá. Sí. Ok. Ajá. Entonces, aquí lo que nosotros esperaríamos es que la categoría de riesgo fuera catéter central. Y que periférico sería nuestra categoría de referencia. Entonces, es la primera. Mira. Seleccionan en opciones intervalo de confianza y vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué pasó aquí? Lo hicimos bien. Pusimos la categoría de referencia correcta. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué catéter acceso vascular central? ¿Por qué aquí sale como de protección? Porque es la no presencia. Porque está codificada como la no presencia. Ok. Yo codifiqué. Aquí me está calculando el riesgo, el OR para no sepsis. Entonces, para no sepsis, el que ustedes coloquen una, el que coloquen un catéter central, disminuye la probabilidad de presentar el desenlace que es la no sepsis. Por ahí, en alguna de las tareas, que creo que era de Sandy, una de las variables le salía así. Entonces, depende cómo ustedes codifiquen el desenlace. Por eso es que es tan importante la manera en que uno está codificada la base. Entonces, no es como estarlos fastidiando porque la base tiene que estar bien codificada. Cero es la ausencia del desenlace y uno es la presencia. Esto para los modelos de regresión. De lo contrario, tendrán resultados que no son lógicos, como este. O bueno, es lógico, pero va a ser que de pronto no se observen factores de riesgo cuando ustedes lo que querían ver era ORs de riesgo. Entonces, esa era la diferencia entre las dos variables que estaban codificadas, sepsis y la última variable que dice ORsepsis. Entonces, bueno, ya lo vamos a poner correctamente. Esto que estamos haciendo sería un modelo sin ajuste. Ajá. El modelo sin ajuste es que evalúan el OR de cada variable a la vez. Entonces, este es el OR 11 y va de 2.3 a 51. ¿Ya vieron? Ajá. Esto es lo que... Doctora, una pregunta. Sí. Y, bueno, ahorita ya vimos que por qué se tiene que poner adecuadamente el riesgo y el sin riesgo, ¿no? Pero si se hubiera codificado en lugar de 0 y 1, como a veces le hacíamos, 1 y 2, ¿no hubiera ninguna diferencia? Sí. Bueno. Sí, hay diferencia, por supuesto que sí. La diferencia sería esto, que tu variable de riesgo te aparecería como factor de protección. Y si tú no lo corriges, pues imaginen que yo quiero evaluar factores de riesgo para sepsis y que concluya con este resultado. O a que aquí yo haya puesto el catéter periférico. Yo lo que quería era evaluar factores de riesgo. Entonces, todo tiene siempre que combinar. Tiene que combinar el cálculo de tamaño de muestra con el objetivo, con la pregunta de investigación, con el análisis estadístico. Si yo quería evaluar factores de riesgo, de pronto no creen que sería confuso para el lector decir que acceso vascular, perifé, central, disminuye la probabilidad de presentar no sepsis. Sí. Entonces, lo ideal es que desde el inicio la base esté bien codificada. Entonces, sugeren, antes de hacer el análisis de resultados, verifiquen cómo está codificada la variable. Y antes de hacer cualquier otro análisis, corrijan. Lo pueden corregir desde... No tienen que volverlo a hacer todo. ¿Se acuerdan? Espérenme. Espérenme sus compañeros. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues no se vale de pronto tener la base codificada de esta manera y menos de su enlace. ¿Qué es lo que sí podrían hacer? La copian y la pegan. La pegan en una nueva. Y esto ahora ustedes lo recodifican. Ajá. Entonces, dos. Acá está como sin sepsis. Entonces, ahora si ustedes le ponen en reemplazar. Reemplazan dos por uno. No es cierto, por cero. Ajá. Reemplazo. Ajá. Y ahora ya está bien codificada. Exacto. Pero sí se puede quedar como cero y uno. Tiene que ser cero y uno. Ah, ok. Sí, es que me acuerdo que desde el semestre pasado diste ese tip. Y pues ya en adelante yo siempre las codifique así. Ok. Cero y uno. A veces van a tener bases mal codificadas. Que no se van a corregir. Ah, claro. Y las hay que corregir. Ajá. No sé. El que ustedes las tengan mal codificadas hace que de pronto tengan errores como este. Entonces, es importante que lo codifiquen adecuadamente. Ahora. Una pregunta, Ivonne. Sí. Entonces, por ejemplo, si la variable que yo voy a evaluar, una de las variables, es un multivariado. Y el desenlace tiene más de dos posibilidades. No solo es con o sin. No solo es dicotómico. Sino que tengo, no sé, riesgo inmunológico bajo, intermedio y alto. Y obviamente le asigno el cero a bajo riesgo inmunológico o alto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo más de dos? ¿Es una variable que tengo que hacer domi para un modelo multivariado? Sí. Tienes que hacer solo dos categorías. Siempre. Es muy común. Ajá. Hay por ahí una base para desarrollar diabetes. Y lo que se hizo es riesgo leve, moderado y alto. Entonces, lo que se hace es recodificar. Y juntas las categorías. Lo mejor. Una sin riesgo y riesgo moderado y alto como una. O como la otra categoría. ¿Por qué? Con regresión logística, el requisito fundamental es que tengas una variable con desenlace dicotómico. Si no, no puedes correr el modelo. Exacto. Ok. Entonces, una vez que ya tienen su primera variable, lo que van a hacer es meter la siguiente variable. Esta variable por sí sola explica 18% del desenlace. Ahora, ¿cuál sería otra variable que podría estarme explicando el desarrollo de sepsis? ¿Y los cuelgo si me dicen muerte, si me dicen antibiótico? ¿Y la aspiración por meconio? Ok. ¿La edad gestacional? Ok. ¿No? El peso al nacer. El peso al nacer. Podría ser edad gestacional y peso al nacer. Esta variable nos va a ayudar a abrir. Ok. Vamos a ver cómo está codificada. Entonces, tenemos menos de 28 semanas, de 28 a 33 y más de 42. ¿Cuál sería la categoría de riesgo para sepsis? Menos de 28. Uno. Uno y máximo dos. Y entonces, la categoría de referencia sería la última. Vamos a ver cómo se comportan. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde quedó? ¿Por qué solo me dio? Si había más categorías, ¿por qué solo me dio estas? Porque tú le pusiste que eran las que se podrían considerar como factor de riesgo, no todas. No. Yo nada más seleccioné una categoría de referencia. Seleccionamos los mayores de 42 semanas. Como categoría de 3. Ah, es que no. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué de pronto aquí yo debería tener cinco categorías? Menos una, que es categoría de referencia, debería tener cuatro. ¿Por qué solo me está mostrando dos edades y estacionales? ¿En algún lugar está codificada como, como, o está especificado a partir de cuántas semanas o hasta qué semana se consideraría factor de riesgo? No. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se les solicitó? Probablemente la agrupó en dos. No. Está así, tal como están codificadas. No sé. Lo primero, acuérdense, porque siempre el hacer las tablas cruzadas es el requisito fundamental. Vamos a ver cuántos pacientes hay para cada categoría. Entonces, aquí en las columnas siempre ve el desenlace, acuérdense. Y después vamos a poner peso al nacer, que esa es la otra que eligieron, y edad gestacional. Entonces, en estadísticos, chi cuadrada. No hay pacientes. Elegimos como categoría de referencia la última. Ajá. Y los datos que se están mostrando es de dos grupos de pacientes. Entonces, elegimos esta como categoría de referencia y aquí no hay pacientes. Ajá. Entonces, esta es la razón por la que se ven menos categorías, porque no hay pacientes. Entonces, no hay ningún paciente en esta categoría, ¿no? Entonces, si calculamos los ORs, vamos a ver qué pasa con peso al nacer menos de mil. No hay nadie que haya desarrollado, que no haya desarrollado sepsis que fue menor a mil gramos. Y vamos a ver qué pasó con edad. Eran cinco categorías. Y aquí solo hay tres. Para empezar, habíamos nosotros seleccionado como categoría de referencia la última, que suponíamos que era aquellos mayores de 42 semanas. No hay. Entonces, aquí faltan categorías. No hay pacientes menores a 28 semanas ni mayores a 42. Por eso, en automático, tenemos solo tres categorías. Si yo seleccioné como categoría de referencia la última, el OR que me está mostrando es de esta categoría de la semana 28 a la 33. Y el segundo grupo es de 34 a 36. Por eso es por pasos. Y por eso necesitan, antes de correr el modelo de regresión, hacer una tabla de dos por dos a una tabla cruzada, donde ustedes verifiquen el comportamiento de los datos. Perdón, Ivonne, entonces, si yo, al hacer este recuento, me doy cuenta que en la casilla del recuento hay algunas casillas vacías, ¿no tendría yo que volver a codificar? ¿Eso no me haría ir a volver a codificar mi base y quitar ese nivel? Por supuesto. Si no, vamos a ver lo que sucede. Ahorita lo vamos a ver. Van a ver ahorita cómo se ve una casilla con cero. Entonces, bueno, aquí como no había pacientes en ninguna categoría de las otras, pues ya en automático lo saca del análisis. Regresemos a nuestro modelo de regresión. Entonces, los ORs que estamos viendo aquí, pues ya quedamos, ¿no? El acceso vascular es acceso vascular periférico. Edad gestacional, este primer OR corresponde a la categoría de 28 a 33 semanas. Y esta categoría corresponde de la semana 34 a la 41. Ajá. Y la categoría de referencia fue los mayores de... ¿De qué era? 36 semanas, creo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la categoría de riesgo para sepsis? El programa no se los pone. Por eso es que ustedes deben tener muy claro qué significa y cómo están codificadas las variables. Ya vieron, aquí no les está diciendo a qué edad corresponde. Esto lo tendrían los que plasmar cuando estén haciendo su cuadro de Word para el lector. Entonces, aquí le... De mayor riesgo sería el que dice edad gestacional codificada 1. ¿Pero qué es? Si ustedes lo tuvieran que mostrar al lector, aquí le tendrían que especificar a qué corresponde esto. ¿A qué categoría corresponde este OR de 4? Con intervalo de confianza de 1, 3 a 12. Al hacer el cuadro en Word, entonces, no se vale que de pronto me copien los resultados de SPSS o me los pongan así, porque pues no soy adivina, ni el lector es adivino, y no va a saber cómo está codificado. Entonces, al hacerlo en Word, ustedes tendrían que especificar qué edad gestacional, que este OR que están observando, corresponde a la categoría de 28 a 33. El siguiente es 34 a 36. Y tendrían que poner que la categoría de 37 a 42 es la categoría de referencia. ¿Cómo lo colocan? Déjenme ver si por aquí tengo algún resultado. Alguna tabla para que ustedes vean. Esta va a ser la tarea. Que hagan los cuadros en Word, entonces, no en SPSS del ejercicio que se va a hacer, que hagan los cuadros en Word, tal como lo presentarían. Ok. Ahora sí que traducir, a traducir el lenguaje estadístico básico en algo entendible. Al de simple mortal. Para un simple mortal que está leyendo el artículo, ¿no? Tal vez podría quedar así, más o menos así. Siempre tienen que especificar la categoría de referencia. Entonces, si me están mostrando este OR para catéter central y periférico, pues yo no sé a qué categoría corresponde. Entonces, aquí le tendrían que poner que eso es la categoría de referencia. ¿Cómo? Ahí está. ¿Como un asterisco? ¿Se pone como un asterisco? Se pone uno y le ponen categoría de referencia. Le ponen uno y referencia. Con esto, el lector ya sabe que el OR que ustedes están mostrando corresponde a la otra categoría. ¿Pero en dónde se pone? ¿Dónde está el OR? ¿Así como un asterisco pequeño? ¿O como un uno? Aquí no tenemos nada. Está el OR para... Aquí, pues no hay tanta duda porque lo hicieron en diferentes colores. Para los artículos, solo van en... No van como todas las líneas, solo aparecen las líneas superiores y las inferiores, quizá, no, ni siquiera las laterales. Entonces, todo va en blanco. Aquí, aquí donde está en este momento el puntero, ahí, en lugar donde tendría que ir el OR para catéter periférico, ahí ustedes colocan uno y acá, donde va el intervalo de confianza, ahí le ponen referencia. Pero siempre tienen que seleccionarlo. Porque en este caso, pues es un tema conocido para todos los médicos. Entonces, todos sabemos qué categoría es la de referencia. Pero, ¿qué pasa si de pronto me pusieran sexo? Y no me especifican cuál es la categoría, pues no se va a entender. Absolutamente nada. Pues sí, no se sabe quiénes son mujeres u hombres. Aquí, si ponemos edad, ¿cómo pondríamos edad? Pues tendría que ser en semanas. Ah, bueno. ¿Cómo lo hay? En meses. Vamos a insertar nuestra tabla. La edad neutral se maneja durante el primer mes en días de vida exauterina. Y ya después se maneja en semanas hasta los dos, tres meses y ya después se maneja en meses. Solo que aquí la tenemos codificada en categorías, no la tenemos como cuantitativa. Entonces, aquí es el nombre de la variable o factor de riesgo que será estacional. Ustedes tendrían que poner que la primera categoría es de, ¿cuántas semanas? de menos de... 28. De 28 a 32. La siguiente, de 33 a... 36. 35. 6. 6. 6. ¿No? Y la siguiente, más de... 36. Aquí, cuando pongan el OR, entonces acaba su OR, acaba su intervalo de confianza. Entonces, aquí ponen que esta es 1. Y esta es la categoría. No se vale que de pronto me pongan los OR y que yo no sepa cuál es. Ajá. O solo le pueden poner red. Y si usan la abreviatura, pues en la parte de abajo tendrán que especificarlo. Entonces, aquí el OR, no sé de cuánto era. Vamos a ponerle 5.3. Y el intervalo. Aquí ponen sus intervalos para esa variable es significativo y le ponemos de 4 a 11. Aquí no es significativo, entonces le podemos poner 1.1. Y acá, de 0.6 hasta 2.1. Así es como tendrían que mostrarlo. pero siempre especificando cuál es la categoría de referencia. De lo contrario, pues no vamos a saber. O para sexo, pues no resulta fácil de entender cómo es que lo estamos codificando. Entonces, esa sería la manera en que ustedes deberían mostrar los resultados. ¿Por qué para sexo no sería, ¿por qué dices que para sexo sería más complicado? Vamos a hacerlo. Si no les enseño o simplemente se lo dejamos al programa y el programa elija qué sexo nos va a mostrar. Es que aquí es obvio que el, no sé, para catéter central, pues que catéter central es la categoría de riesgo. Y aún así en la tarea de Sandy le aparecía como factor protector. Aquí en sexo, a ver, quiero que ustedes me digan a qué categoría corresponde, a qué sexo corresponde este OR. Es que el sexo lo debes de, normalmente cuando lo expresas en la tabla de resultados solo pones uno, o sea, no pones tanto para mujeres y tanto para hombres, pones... Y ahí está a qué corresponde. Ustedes tienen que poner siempre no están especificando el sexo. No están especificando el sexo. Que solo pongan sexo sin que especifique que este OR corresponde a hombres o mujeres. No, es masculino y por ende lo que resta lo descartas, ¿no? Aquí yo no sé, pero ¿cómo sabemos? No, tienes que ir a ver cómo está codificada. Ni así, porque no aparece. Hombres o mujeres, ¿no? Está sexo como genérico, no como determinante. O sea, no pone hombre o mujer sino solo sexo. Así está, ¿no? Uno masculino y dos femeninos. Como uno masculino y dos femeninos. Entonces, si yo pongo como categoría de referencia la última, que son las mujeres, entonces, este sexo que estoy viendo, este OR corresponde a los hombres. Pero el lector no es adivino. Tienen ustedes que especificar que se trata de sexo masculino. Si le ponen sexo masculino, ah, bueno, pues ya entiende, se entiende que la categoría de referencia son las mujeres. Pero si ustedes no lo ponen, yo no sé si este OR es de hombres o mujeres. En este caso, pues no es significativo. Pero si fuera significativo, como en el caso de COVID, y yo no lo especifico, pues me voy a saber que la categoría de riesgo es para hombres. ¿Podrías, podríamos hacer otro ejercicio para ver cómo, cómo despacito, cuáles son los pasos para sacar, para determinar el bloque en donde sale la categoría de referencia? ¿Podríamos hacer otro ejercicio? Lo vamos a hacer ahora no con sexo, vamos a hacerlo con otra variable. Entonces, ¿qué va aquí? Siempre, la categoría, cualquier variable cualitativa tienen que especificar la categoría de referencia. Vamos a especificar, vamos a trabajar con intubación. Esta está muy sencilla. En categoría de referencia, aquí en categórica, ahí ustedes seleccionan esa variable con el botón derecho. Ven cómo está codificada la variable. Cero es no, uno sí. La referencia sería que sí. La referencia que sí, seguros. La referencia es lo contrario a lo que yo quiero evaluar. Yo quiero evaluar justo el impacto que tiene la intubación. Entonces, no. Entonces, ahí es que no. La cero, no, uno sí. ¿Cuál es la categoría de referencia? ¿La primera o la última? Cero. Cero. Primera, cambiada. Y en opciones, lo único que elegimos es intervalo de confianza. Aquí está el OR. Aquí, si tuvieran ustedes que hacer el cuadro, aquí es intubación endotraqueal, la presencia de intubación. Aquí no hay tanto lío porque se entiende. Si ustedes me muestran este OR, pues sabemos que es intubación. Pero, en las variables que son categorías, categóricas, forzosamente tienen que especificar. Vamos a trabajar con otra variable categórica. La variable de, fue peso. Vamos a ver esta variable cómo está codificada. ¿Cuál es la categoría que tiene más riesgo de sepsis? ¿Los menores de mil o los de más de cuatro mil? Menores de mil. Menos de mil. Entonces, ¿cuál es la categoría de referencia? Contrario, el cinco. Ajá. Entonces, sería la última. Entonces, la referencia siempre es el contrario de lo que quiere uno evaluar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a este modelo? Bueno, ahí sí salieron todos los pesos, ¿no? Digo, todas las... ¿Qué significa, César, este OR? Dos millones, veinticuatro millones, doscientos cuarenta y dos millones. Y hay un chorro de riesgo. Imagínense si esto fuera real. No. Y si esto fuera... ¿Está mal codificado o qué? Esto, a esto, coloquialmente, le decimos que el modelo explotó. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hicimos la tabla de dos por dos? Y yo también. ¿La cabeza va a explotar? Sí. Si no les queda claro. Está muy bueno el término. Explotó el modelo. Está muy bueno. Esto, Ale, esto es lo que sucede cuando hay una categoría con cero. Ok. Eso te decías hace rato y ¿qué hago si tengo una categoría con cero? Las reagrupas. No puede haber... Se dispara completamente, ¿no? No tiene sentido ese resultado. Nadie te va a creer si tú pones este resultado en tu cuadro de resultados. Entonces, lo que haces es juntar categorías. Seleccionas este peso con el siguiente peso y haces una categoría combinada de tal forma que evites tener cero. Les pongo otro ejemplo. No lo limitas. Porque no tiene lógica. No lo eliminas, sino que nada más lo sumas con el otro grupo más cercano. Por supuesto. Pero no se van a dar cuenta si les explota el modelo, pues tienen que regresarse y tienen que ver qué pasa antes. Qué pasa antes, ustedes lo verifican con las tablas de dos por dos. Lo mismo pasaría si yo aquí meto antibiótico. Aquí, otra vez el modelo explotó porque todos los pacientes con sepsis tienen antibiótico. Por eso explota el modelo. Entonces, para evitar que les suceda esto, pues lo que tienen que hacer es antes de empezar a hacer el modelo de regresión logística, hacer sus tablas de dos por dos como lo hicieron en la tarea. Si ahí ya están ustedes identificando que hay una categoría con cero, pues ya ni la metan. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Yo les dije que a este modelo solo le podíamos meter cuatro variables, entre cuatro y cinco. Cuando tienen una variable que tiene, es una sola variable, la variable se llama peso al nacimiento. Pero, ¿cuántas categorías tiene? Tiene cinco categorías, estamos tomando una como referencia y nos quedan cuatro. aquí es como si usted, cuando meten variables que tienen muchas categorías, cada categoría consume diez desenlaces o requiere diez desenlaces. Entonces, aquí se requieren diez sujetos con el desenlace, para esta, diez sujetos, diez sujetos y diez sujetos. Entonces, pues aquí, párenle de contar, este sería nuestro modelo multivariado. Entonces, entre menos categorías tenga su variable, pues menos tamaño de muestra van a requerir. Esto quedó claro por eso es más fácil codificarlas como Domi. Por supuesto. Entonces, aquí, pues ya, si vamos a ver si le metemos otra, habíamos, se había mantenido bastante estable la variable de acceso vascular. Vamos a ver qué pasa si la metemos. ¿Cuál es la categoría de referencia, Sandy, para acceso vascular? Primera o última? En dos segundos. ¿No? Iván, en dos segundos, ¿cuál es la categoría de referencia? Ojo, porque este es un examen, ¿eh? Pues es la contraria a lo que queremos ver. Si pensamos que es central, pues cogemos periférico. Bien. Sí, estoy de acuerdo. Primero. Es primero. Ya. Vamos a ver cómo se comporta ahora este modelo. ¿Qué pasó aquí? Ay, esperen. Déjenme cambiar el antibiótico. Eso no tiene sentido. ¿Qué variable teníamos antes? ¿Hedad, gestación o peso? No, gestación. Era peso. Peso no sé. Peso era la última. ¿Qué le pasó a acceso vascular? Que veían tenido un OR bastante aceptable y creíble. Explotó el modelo también. Explotó, no por la variable de acceso vascular. Explotó. Por peso. Por peso. Si vieron, igual para peso, esta primer categoría estaba estable, ¿no? Pero, ahorita, acceso vascular que tenía un OR de 11, ¿qué le pasó? ¿Por qué subió a 40? Aquí, falta tamaño de muestra. Ah, porque ya no es única, ahora es, ahora está acompañada de otra variable, entonces la muestra debió haber sido ya mayor. Entonces, en este modelo acepta cuatro variables, no le pueden meter cinco, si le meten cinco, este modelo ya no se hace estable. Esto nadie se los va a creer, si ustedes me ponen en sus tareas un OR así o me ponen que su fármaco funciona o su maniobra y muestra este OR, ¿será que en algunos sujetos les incremento el riesgo tres veces y en otros 491? No, porque siempre, bueno, la mayoría de los fenómenos biológicos siempre se, por lógica, ¿no? Por lógica fisiológica se concentran en un área, no puede ser tan, tan disperso, ¿no? Es como... Por supuesto. Entonces, aquí ya es tamaño de muestra. Entonces, siempre tienen que estar al pendiente antes de hacer su modelo de regresión logística, vean cuántos sujetos con el desenlace tienen y seleccionen perfectamente sus variables. ¿De dónde? Desde lo que pusieron ustedes en el diseño arquitectónico, pensando en la plausibilidad teológica del fenómeno que están observando y también del tamaño de muestra. Y ojo, porque puede haber muestras de 12.000 participantes, pero si solo hay 50 desenlaces, aunque sea una variable, una base de 14.000, pues solo van a poder ajustar por 5 variables. Entonces, aquí este modelo mejoraría si ahora yo hago algo más lógico, como poner quizá intubación endotraqueal, ¿qué otra les gusta? Tipo de alimentación. Y vamos a ver qué pasa si vamos a hacer este modelo. Este es un modelo 1. La vez pasada, Iván, yo les decía, si solo pueden meter 5 variables al modelo o 4, lo que hacen son diferentes modelos y muestran diferentes modelos. Este sería nuestro modelo 1. Y el siguiente modelo 2 va a ser con una combinación distinta de variables. Pueden mostrar los dos o pueden mostrar uno de los dos. Entonces, bueno, nos vamos a categoría de referencia. Aquí, como esta base está bien bonita y bien codificada, pues todas las categorías de referencia siempre van a ser las primeras. Pero si ustedes lo tienen todo mezclado y lo pusieron aleatoriamente 1 y 2, bueno, pues entonces van a estar batallando a la hora de hacer su modelo multivariable. Por eso es que tienen que ser ordenados. Una pregunta, Iván. Sí. Entonces, de lo que decías, de lo de Iván, si tienes muchas variables y haces varios modelos para meter solo 4 o 5, los pacientes que están participando, no necesariamente necesitas aumentar el número de muestras, sino que los mismos pacientes los estás agrupando diferentes, ¿correcto? Bueno, les estás evaluando la variable que tú quieras, ¿es correcto? Así es. Entonces, vean este modelo, explica 48%, solo estoy metiendo tres variables y, pues vean, este OR de acceso vascular permanece estable. Intubación, aquí ya perdió significancia estadística, está muy cerca del 0.05, ajá, ya perdió significancia estadística. Aquí podemos hacer ahora un modelo 2 donde quito tipo de alimentación y estaba nutrición parenteral, que yo no sé cuál sea la diferencia entre esas dos variables porque los autores no lo especifican. Entonces, aquí nos vamos a categórica, seleccionamos otra vez nuestra categoría de referencia y vean este modelo. Otra vez, de pronto los intervalos se van a 59, pero es diferente que los tengan 59 a que los tengan 490. Y vean cómo con distintas combinaciones los OR se comportan distinto. en el modelo anterior con esta misma, con la variable de tipo de alimentación, la otra variable hacía que incubación perdiera significancia. Aquí no, ¿ya vieron? Entonces, pero sí, son distintas combinaciones. Aquí lo que habría que saber es a qué le llamaron ellos nutrición parenteral y a qué se referían con tipo de dieta. Pero, Ivonne, bueno, vamos a suponer que tuviéramos una base de datos mucho mayor. O sea, siempre es así, jugar con las combinaciones y encontrarla más conveniente o solamente, no sé, por la clínica o por o por la experiencia, qué sé yo, escoger las variables de todas las que tengamos que nos puedan servir más. ¿Cómo se hace? Porque estarle cambiando variables resulta demasiado complicado, ¿no? Ah, y ahora ve esta base. O sea, deben tener paciencia. Deben explorar los datos que tienen, ser clínicos. Recuerden que esto al final va a ser su base de datos. Ustedes saben por clínica cuáles son las variables que están impactando, pero sí, ¿qué creen que van a tener que hacer un montón de análisis? Bueno, es que cuando eres Ivonne, eso es muy sencillo, pero cuando estás en tu día dos de regresión lo dijiste que es muy complicado. Yo creo que es más difícil para Ivonne porque es como Ivonne se pone a pensar en muchas cosas que tiene que cambiar. un paso. Entonces, requieren mucha paciencia. Si algo me enseñó la maestría, creo que fue a tener tolerancia, la frustración, porque yo quería lo mismo, y no mucha, no tengo ni crean que tanto. Yo quería mis resultados ya, y resulta que no, que tuve que recodificar las variables. Perdí la cuenta de mis análisis estadísticos por ahí del modelo multivariado 26. y ya deje de contarlos. Entonces, tienen que hacer un montón de ejercicios, pero esto va a ser mucho más sencillo porque es su base. Pero vean, este ejemplo, bueno, esta es una base de datos, es un acorde que se hizo en un hospital de segundo nivel de detención para evaluar si el uso de anticoagulantes era o no factor de mortalidad en pacientes con COVID. Quiero nada más que vean uno, ¿dónde está? Tenemos muerte, ¿no? Está bien codificada como cero, ¿no? Uno sí. Y tenemos por acá cero, ¿no? Cero, ¿no? Quiero que lleguemos a que vayan a ver los anticoagulantes. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ahí está arriba, ¿no? No lo sé. Antipalúdica. Ahí está la caleta. Sí, la caleta está acá. Anticoagulantes, ahí esta es la 131. Tienen anticoagulantes. Ajá. Anticoagulantes. Está como anticoagulantes sí y no. Está duración de la anticoagulación. Está enoxoparina, los diferentes... Está el de barroxaban, el nadoxaparina, enoxa, el este... la caleta. Está con anticoagulante, sin anticoagulante, está profiláctica, terapéutica o sin anticoagulante. Entonces, aquí requirió como muchos pasos o muchas variables el definir que lo más sencillo era anticoagulante sí o no. porque uno de los pasos intermedios... Bueno, vamos a hacerlo para que ustedes lo vean. Aquí, este alumno de medicina interna, él decía que tenía que dar anticoagulante, que el dar anticoagulante profiláctico no servía. Entonces, vamos a ver si eso cambia en algo el desenlace. El desenlace es muerte. Entonces, pues aquí van a tener que hacer un montón de pasos y tener paciencia. Tener al lado ahí un bote de basura para patearlo si es necesario o... Yo pensé que patear el pañuelo de la misma saco. Estuvo muy bien, Iván. Espérenme. Y bueno, esto era lo que al alumno le estaba apostando. Déjenme otra vez, ya perdí anticoagulante. Es que aquí la mayor parte de las veces lo que intentamos hacer es que nuestra base de bato sea lo más específico posible. Pero al hacerlo lo más específico posible, también corre el riesgo de que necesitamos más número de pacientes, ¿no? O que lo tengamos que reagrupar, pero eso ya lo vamos a observar cuando tengamos... Antes de empezar a hacer el análisis. Lo tienen que pensar desde antes. Vamos a ver, entonces, aquí está el tipo de anticoagulante. Sin anticoagulante, profiláctica y terapéutica. Lo que el alumno decía es que lo que funciona es la anticoagulación terapéutica, la profiláctica no. Y bueno, por supuesto que lo que incrementa la mortalidad es no tener anticoagulantes. Pero, considerando esto que yo les estoy comentando, de que él estaba apostando a la terapéutica, ¿cuál sería nuestra categoría de referencia? Sin anticoagulante. Profiláctica. Sería la primera. Vamos en intervalo de confianza. De acuerdo a estos resultados, aquí, entonces, tendrán que sustituir al hacer la tabla tipo de anticoagulación. La primera es la profiláctica y la segunda es la terapéutica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? La primera disminuye el riesgo de mortalidad. La segunda sí, la primera es protectora. La segunda no, no tiene significancia. Pero el intervalo de confianza es más amplio, nada más. amplio, segurísima. Pero la terapéutica no tiene significancia estadística, tiene punto 72. En realidad, entonces, ¿qué podemos concluir? De acuerdo a este resultado, el alumno lo que quería ver a lo que le estaba apostando es que tenía que hacerse un cálculo, una dosis terapéutica. de acuerdo a estos resultados, pues no, vamos a ver qué pasa si metemos solo anticoagulante. Queremos ver si mortalidad como desenlace, ¿cuál es la categoría de referencia? Sí. No, lo queremos ver como mortalidad. Pues que sí se mueran. La referencia es lo contrario a lo que yo espero en el desenlace. Entonces, es la última. Ajá. ¿Qué opinan? No tiene significancia y en el intervalo tampoco no entra a los 1.3. Ahora, imagínense, este es un ejemplo, no es el análisis final, ni es la base final. En la base final, lo que se observa es que lo que impacta es dan anticoagulante. El dan anticoagulante, a ver, esto, esto es solo un ejemplo. Esta base, dado que es una corte, lo que requiere es un modelo de COX como modelo multivariado. Nada más quiero que vean al final cómo se ve el resultado. Ajá. Con el antes de que avances. ¿Mande? Antes de que avances, así como están los dos últimos renglones, tu interpretación para el humano normal, no brillante como tú, este, ¿cómo lo dirías? La anticoagulación. normal. ¿Cómo lo dirías? Anticoagulación no se asocia o no es un factor de riesgo para mortalidad. Ya, y ahí le paras. Ni te vas a los ORs ni nada. No, acuérdense que ustedes muestran los cuadros de resultados, los cuadros de resultados resumen información. Entonces, en el texto, en lo que ustedes redactan, pues lo único que tienen que decir es que anticoagulación no se asocia con mortalidad. o en el ejemplo anterior, anticoagulación profiláctica disminuye el riesgo de mortalidad, pero no la anticoagulación terapeuta. Y aquí, esa conclusión la determinas por la significancia y por el OR que ya leíste. Aquí estoy haciendo un OR, pero para este modelo, para esta base, porque es una corte, no puedo calcular ORs. Ah, bueno, sí, es RR. Es Riesgo Relativo o en un modelo de riesgos proporcionales de COX, Hazard. HR, ¿no? Ajá. Entonces, vean el impacto cuando ustedes no hacen la prueba estadística correcta. Aquí lo que quería mostrarles de esta base es cómo una misma variable está codificada de maneras diferentes, cómo tendrán que ir haciendo análisis distintos. entonces, vamos a hacer aquí el análisis final y vean cómo va a cambiar. Esto lo vamos a ver con toda paciencia el siguiente año, así que ni se estresen. Solo quiero que vean cuál es el impacto cuando ustedes no utilizan un modelo correcto. Estarían concluyendo algo que es erróneo. Entonces, vamos a ir ahorita que lo encuentren. Era la 131. Ahí está. Ya, a ver. Aquí. Aquí, coagulando. Ajá. Este modelo da la misma opción, tienen que elegir la categoría de referencia que era la última. Sí, ¿verdad? Se va como 0, no, 1, sí. Ajá. Y en opciones, aquí, un intervalo de confianza. Bien. Esto es casa. Aquí es casa. Grazia, un intervalo de confianza. Ahora, con el modelo correcto, sí se observa que la no administración de anticoagulante es un factor de mortalidad, incrementa el riesgo de mortalidad. ¿Ya vieron? Y que lo incrementa dos veces, ¿está bien interpretarlo así? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer el otro ejercicio. Vamos a quitar anticoagulante y vamos a ver la dosis profiláctica y terapéutica. Por supuesto que cuando le dije a mi alumno él siempre peleaba con todos sus compañeros porque la anticoagulación tenía que ser terapeuta. Y vean cómo se comporta. Entonces, la conclusión es que al final tuvo que dejar de pelear, ¿no? Porque él era el que no tenía la razón. Ajá. Entonces, aquí vamos a poner como categoría de referencia el primero para que veamos si hay una diferencia y un impacto entre el tipo de anticoagulación que se ve. Primero hay que hacer un bivariado entre los dos tipos de anticoagulación y después, dependiendo de ese, someterlo al multivariado para ver si ese tiene efecto sobre la mortalidad. Así es. Ahora, lo que estamos evaluando aquí es si el tipo de anticoagulante impacta o no en una menor mortalidad. Vean, ¿qué observan ahora? ¿Qué pasa con la anticoagulación profiláctrica? Pues no es significativo, o sea... ¿Segura? Ve el casa. Se interpreta igual que el ORG... Perdón, ok. Punto 46 y va de punto 30 a punto 7. Para el segundo grupo es de punto 55 y va de punto 3 hasta punto 8. Híjole, yo diría... Sí, es significativo, ambos son significativos por el... porque... pues son menos de 0.5, pero están muy pegados, ¿no? Ambos son significativos. Son iguales, ¿no? Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa el tipo de anticoagulante que de... o el tipo de anticoagulación. No importa si das anticoagulación profiláctica o terapéutica. Ambos, ambos tipos de anticoagulación disminuyen el riesgo de muerto. ¿Qué es lo que aumenta el riesgo de mortalidad? La no anticoagulación. La no anticoagulación. Ajá. Entonces... De hecho, aquí este... más que asociarlo con la mortalidad sería con el tipo de complicaciones, pero aquí fue con mortalidad, ¿no? Sí, ese es el desenlace que quería evaluar su compañero y la base y todo se hizo para ese desenlace. Entonces, para mortalidad. Entonces, ¿ya vieron? y vieron cómo con el primer modelo que era incorrecto, que era un modelo de regresión logística, no salían resultados significativos, pero sí cuando se hace el modelo correcto. Pero aquí, por ejemplo, tengo una duda existencial porque este... Bueno, aquí lo que quiso medir es la mortalidad y si se daba o no anticoagulación terapéutica profiláctica, ¿no? Este... Pero, por ejemplo, si en algunas personas se vio que aún teniendo el... los anticoagulantes morían, entonces aquí ¿qué tuvo? Bueno, ese ya sería un segundo estudio en donde viera qué está pasando, por qué es que aunque tuvieran unos anticoagulantes... Y pudiera ser el momento del inicio de la anticoagulación, agregar algo más. Sí, por supuesto. Aquí si ustedes tienen... Aquí hay otras variables, pues no va a ser la única variable que va a impactar. Puede ser que impacte tabaquismo, puede ser que impacte la presencia de diabetes, hipertensión... El mismo momento de la anticoagulación no es lo mismo que sea una anticoagulación profiláctica temprana o una anticoagulación profiláctica tardía. Aquí se está considerando como variable tiempo los días de estancia intrahospitalaria o el tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, en este modelo sí se está contemplando. Entonces, lo importante es dar anticoagulación sin importar el tipo. Eso es lo que aumenta la mortalidad. Tenemos también aquí otras variables. Vieron que hay un chorro de medicamentos. entonces, bueno, pues tenemos aquí si ustedes quieren hacer el análisis anticoagulante por anticoagulante, pues pueden hacerlo, pero ya vieron que lo que impacta en realidad es dar anticoagulante sin importar la dosis, pero tienen que dar anticoagulante. Entonces, aquí vamos a poner el uso de macrólidos, que ahí debe estar la citromicina, está uso de antipalúdico, esteroides. Déjenme ver si hay una como esteroide en general, uso de esteroides. Aquí, Iván, tú no le puedes apostar solo al anticoagulante, tienes que evaluar si hay otros factores de riesgo. A pesar del modelo multivariador, de todas las variables que le metí, vean qué es lo que sigue disminuyendo la mortalidad. ¿Qué es? Anticoagulación. Anticoagulación. ¿Impacta? ¿Tabaquismo? Pues no en este modelo. Diabetes, hipertensión, tampoco está impactando, tampoco el POC. Macrólidos. El uso de macrólidos. ¿Qué pasa con el uso de macrólidos? Jorge. Impacta en la mortalidad. ¿De qué maneja? Pues, aquí lo que dice es que tiene una significancia estadística. Además de la significancia, al lector no le importa la significancia. Tiene que saber si es de protección o de riesgo. que tiene un valor protector va de punto catorce al ocho punto ochenta y cuatro. Entonces, esto es lo que dirían, esto es lo que le dirían a sus compañeros. ¿Ya vieron? Entonces, en este caso, Iván, lo que está impactando es el uso de anticoagulante y el uso de acitromicina para disminuir la mortalidad. en este caso no está pesando tabaquismo, diabetes, EPOC, hipertensión, ni el uso de esteroides. Es otro de los medicamentos que se están utilizando y ven cómo el uso de esteroides no impacta. ¿Qué concluirían en estos resultados si tuviéramos que hacer una redacción de este apartado o dar una conclusión? Los factores que disminuyen el riesgo de mortalidad son el tipo de anticoagulante sin importar si es profiláctica o terapéutica, la administración de macrolidos. El resto de las variables evaluadas no muestran asociación. Una pregunta, Ivonne. Sí, ya lo he. Entonces, precisamente en relación a esto que acabas de decir era mi pregunta, la benevolencia de un análisis multivariado es principalmente sacar factores de riesgo, ¿es correcto? Y de ahí tú lo que puedes, de todos los factores de riesgo, de todas las variables que pusiste a la hora de dar tus resultados, dependiendo del impacto o de la significancia, tú puedes mencionar cuáles realmente los de mayor impacto si funcionan como factores de riesgo para tu estudio, ¿es correcto? Sí, así es. Acuérdense que en el modelo de regresión logística y lineal tienen la opción de poner la R cuadrada. La R cuadrada sale del modelo bivariado cuando meten solo una variable a su modelo. Entonces, en ese caso ustedes sacan la R cuadrada y ya saben qué variable aporta más. En el modelo multivariado pues tienen una R cuadrada, aquí no porque se trata de un modelo de Cox y esto varía a lo largo del tiempo, por eso no les da una R cuadrada. Pero, pues al final de lo que se trata es que ustedes evalúen no solo la maniobra, sino el impacto de otras maniobras. ¿Por qué? En este caso, si mi maniobra principal es el tipo de anticoagulante, pues el anticoagulante no se administra solo. Son pacientes que están graves a los que se les da anticoagulante y junto con el anticoagulante se agrega otro tratamiento como macrólidos o como uso de esteroides. Entonces, ustedes tienen que evaluar todos los factores asociados y no solo su maniobra de interés porque se pierden la oportunidad de analizar otras variables que también están impactando y que pueden ser significativas. Gracias. Entonces, requieren muchísima paciencia para hacer su modelo multivariado. Mucha, mucha paciencia. Ajá. Pero, como esta es su base, ustedes la construyeron, son los expertos en el tema, pues en su base de datos va a resultar mucho más sencillo. Ajá. Todos tienen su base ficticia. Ajá. Aquí. Creo que esta es la tarea y el examen sería más sencillo en su base de datos. Ajá. Entonces, de acuerdo, van a tener que hacer su diseño arquitectónico, el objetivo de su proyecto de investigación, cómo hicieron, su cálculo de tamaño de muestra, el plan de análisis estadístico y van a hacer los cuadros de resultados. Desde la tabla uno, que van las características generales de la población, la tabla uno punto cinco que contrasta el estado basal contra la maniobra, el dos, que contrasta maniobra principal contra maniobras periféricas, el tres, donde evalúan maniobra contra el desenlace y finalmente van a hacer su modelo multivariado de acuerdo al desenlace que ustedes pretenden evaluar. Ese va a ser el examen. Les iba a dar una base, pero justo ahorita el comentario de César me hizo pensar que ustedes se pueden sentir más cómodos con su propia base y si ya la tienen, pues vayan explorando. A ver, Ivonne, entonces, ¿Ander? No, gracias, Ivonne. Oye, Ivonne, este, a ver, entonces, diseño arquitectónico, los objetivos, el cálculo de tamaño de muestra, el modelo multivariado. ¿Me faltó algo? Sí, todos los cuadros de resultados antes del multivariado. ¿Todos son PowerPoint? Después de tamaño de muestra, todo el análisis estadístico y luego los resultados, el cuadro 1, el 1.5, el 2, 3, 4 y 5. ¿En PowerPoint o? ¿Mandé? ¿En PowerPoint? ¿Cómo quién? ¿O presentación? Ah, ok. Como se les haga más sencillo. Si se les hace más sencillo en Word, adelante. Tal vez en Word, mejor en Word para que yo pueda hacer ahí comentarios en la tarea. me lo puedes repetir y es que soy el más lento de todos. Estado basal, de todas maneras se los voy a poner en el classroom. Entonces, es el estado basal, van a poner el objetivo de su, bueno, el estado basal, perdón, el diseño arquitectónico con cada uno de los componentes, el objetivo de su proyecto de investigación, van a elaborar el cálculo de tamaño de muestra, el plan de análisis estadístico y los cuadros de resultados, desde el uno hasta el multivariado. Y al final van a elaborar una pequeña conclusión de qué encontraron, cómo explicarían, así como hace ratito pregunto, Ale, ¿y eso cómo lo plasmamos? Así, ¿cómo lo reportarían? De todo lo que ustedes mostraron, me van a decir cuál es la conclusión, qué obtuvieron a partir de todo ese análisis preliminar, esto les va a servir mucho, porque en el siguiente seminario ya van a tener las tablas de resultados, por lo menos huecas, pero ya van a tener las tablas de resultados, ya no se van a tener que preocupar y estresar por sus tablas de resultados. Ok, entonces, ahí en mi presentación que te mandé hay una tabla de resultados preliminar, ¿se la viste? Perdón, no escuché. En la presentación que mandé hay una tabla de resultados preliminar, ¿se la checaste? No. ¿Esa sería la tabla? Es que no recuerdo cuál era esa tarea. La tarea... es una presentación que mandé. No, si era para otra materia, no lo chequé. pero esta es la tarea que ustedes van a hacer. Todo lo tienen que... Pues van a tener que regresarse. Van a... Como ven, es un repaso de todo lo que han hecho y les va a ayudar mucho a que ustedes tengan claridad y certeza de qué es lo que van a analizar. y a lo mejor esto se parece a alguna tarea que ya tienen alguna de las tareas anteriores. La interesante de esta es la última parte. No pueden llegar a esta parte si no hacen los análisis previos. Sí. Ahora, como la tabla es ficticia, ¿no? Como la base de datos es ficticia, puede ser que a lo mejor algunos valores que pusimos den resultados ilógicos. Así es. ¿No? O no importa. No. Evaluamos cómo salgan. El objetivo es que ustedes vayan planteando qué análisis estadístico le van a hacer a sus resultados, cómo los van a mostrar para que cuando tengan ya la base final pues ya sepan con claridad cómo se hace el modelo de regresión, cómo se hace una TED Student, cómo se van a reportar, cómo se reporta una U. Ok. En el M3 la tarea final, el examen final es que hagan sus resultados pero ya con los datos reales, ya no con la base ficticia. Entonces, pero si ustedes no lo hacen ahorita o si lo hacen mal, pues lo van a tener que repetir. ¿Vale? Entonces, pues esto sería todo. La siguiente semana pues ya nada más lo único que me restaría es enviarles sus calificaciones y esto sería todo por este semestre. El siguiente semestre pues nos vamos a seguir viendo en estadística avanzada. Si no hay cambios me va a tocar a mí. ¿Puedo repetir el semestre en estadística básica? Oye, Ivonne, ahorita que estamos hablando de lo básico tengo una duda que no sé por qué rayos llevo arrastrando tanto tiempo. Cuando en el transcurso de este semestre en alguna de las tareas que nos dejaste cuando yo exploré mis variables hubo varias que me resultaron de distribución libre. Entonces, de acuerdo con lo que habíamos visto habíamos dicho que las de distribución normal se iban a expresar en medias y desviaciones estándar y las de libre en rangos intercuartiles. ¿Cierto? Ajá. Ok. Entonces, yo me he fijado en en los artículos por ejemplo que casi todo lo ponen en desviaciones estándar y medias. Pero, por ejemplo, no sé si a mí la variable edad me resulta al explorar la de libre distribución en el cuadro ¿cómo la pongo? ¿Como media y desviación estándar o como rangos intercuartiles? mediana y rango intercuartil. Y lo puedes ir mezclando. O sea, puede ser que edad tenga libre distribución pero puede ser que alguna citocina tenga distribución normal. Entonces, lo vas mezclando. Exacto. Pero entonces, sí se vale mezclar porque en la mayoría de los artículos que revisamos ahorita para el protocolo, hablando ya de datos reales, en la mayoría de los artículos ponen siempre la misma interpretación que son medias y desviaciones estándar. Muy pocos ponen rangos intercuartiles. No tienen, ustedes pueden mezclarlo. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Eso era todo. Déjenme, ya me acuerdo dónde lo dejen. ¿Nos podrás compartir la clase, Ivonne? Sí. Sí, por favor. Muchas gracias. Espérenme. Y es en serio, no hay ningún volver a cursar el curso. Pues ustedes se ponen en el tiempo a las clases del siguiente semestre. Curso de verano, curso de verano de estadística con Ivonne. Sí, podría ser una opción. Sí. Te acompaño, Alejandra, para que no te sientas sola. No, yo también voy al curso de verano. Ay, no lo entiendo. Aquí ya está. Ivonne, ¿en cuántas universidades das clase? Nada más. En el... Nada más en cinco. En Poli y en la NAWAG. Cinco, varias, varios grupos. Nada más. Solo ahí. Ya no me da el tiempo. Mire. En este... En este cuadro de resultados, edad está plasmada justo como dices, esa mediana y rango intercuartil, pero en la siguiente parte tengo tasa de filtrado glomerular que es la única que me salió de distribución normal y esta está plasmada con media y desviación estándar. Esto es lo correcto. Así es. Pero algunos, no sé si lo omiten o no, asumen que todo tiene distribución normal y lo plasman así. Es que en serio todos, de los que tengo aquí, todos lo expresan así, como medias y su desviación estándar. Entonces, ok. Voy a tener que corregir. lo correcto. En los siguientes análisis, pues también pueden tener para aquí, aquí el cálculo de ANOVA o el cálculo de Kruskal-Wallis de acuerdo al tipo de variable. Solo en la parte de abajo, pues ustedes tienen que especificarlo. Pero esto es lo correcto, que ustedes lo anoten de acuerdo al tipo de distribución de las variables. Muchas gracias, Ivo. Perdón, Ivo, yo sé que fastidio mucho, pero nada más para puntualizar porque esto también nos confundía con la clase del INO en donde a la hora de presentar los resultados, el cuadro 1, no sé si estoy sola en esta incertidumbre, pero la tabla 1 es el estado basal y las características demográficas de la población, ¿es correcto? Ajá. Ok. El 2 es el estado basal versus la maniobra, ¿es correcto? Sí. El 3 es la maniobra principal contra las maniobras periféricas. Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. El 4 ya sería, ese es el univariado, ¿no? El 3 que es la maniobra principal contra la periférica sería el univariado, ¿es correcto? Sería la maniobra contra el desenlace. No contra la maniobra periférica. Ok, ahí está el chiste. Entonces, la maniobra principal contra el desenlace es el 3. Ajá. El 4 sería la principal contra las periféricas, ¿es correcto? Ajá. Y ya el 5 sí es el multivariado. Sí. Ok, muchas gracias. Perdón por la insistencia. Primero va... Dos semestres en aclarar esto, qué horror. Qué bueno que fue en la última clase y no... Sí, sí. Maniobra, solo verifiquen el desen... como la estructura del diseño arquitectónico. Siempre, primero va el estado basal, luego van las maniobras y hasta el final el desenlace. Entonces, en este orden que dijiste, primero siempre se considere, se considera maniobra principal contra estado basal. El siguiente, maniobra principal contra maniobras periféricas. Siguiente, maniobra contra desenlace. Siguiente, las diferentes variables que van a impactar en tu desenlace, además de la maniobra. Ok. Si siguen ustedes esa estructura, la posibilidad de que tengan u omitan alguna variable importante, disminuye. Es nada más seguir la secuencia del esquema de estado basal maniobra y irlas juntando ahora sí que como... Ok. Eso le da más lógica porque si tuvimos mucha confusión...